El proceso de diseño de los productos, de diseño de las tapas de los álbumes, es un proceso como muy rústico, muy personal. Una idea te lleva a otra idea y al final vas atando cabos hasta lograr aquello que inicialmente tenías en la mente, tenías en la cabeza. Muchas veces son sugerencias de los propios fotógrafos que nos dicen, mira, yo entrego este producto o yo hago este estilo de fotografía y quiero algo un poquito acorde para el álbum y eso es lo que realmente nos enciende la bombilla de la creación y es lo que hace que nos pongamos manos a la obra. El cambio realmente ha sido brutal, hemos añadido muchísimas colecciones nuevas, muchísimos diseños nuevos, la colección tradicional, la de la madera, la colección porcelana, todo es totalmente nuevo, la colección vintage también la hemos ampliado totalmente, nos hemos estrujado bastante los sesos pero creo que lo hemos conseguido. La selección de materiales es un proceso súper laborioso porque queremos coger materiales que sean resistentes pero a su vez que tengan una estética fina, que sean materiales con acabados con tacto suave, que sean agradables al tacto y a la vista. Y en ese sentido renovar todos los linos fue el primer objetivo, añadir tejidos nuevos el segundo paso y luego complementar con tonalidades nuevas de materiales que ya funcionan, con añadir texturas que demanda el cliente actual. En definitiva queríamos materiales que tuvieran su hueco en la oferta de producto que nosotros ofrecemos. Para nosotros es un honor recibir esta certificación del Ministerio de Industria. Mi abuelo fundó la empresa a principios del siglo XX y hoy en día ya somos cuatro generaciones los que estamos en la dirección de la empresa y siempre hemos perseguido el dar a nuestros clientes un trabajo artesano, de calidad y trabajado muy con las manos. El cambio que ha habido en este caso no ha sido más que dar el soporte de impresión al fotógrafo para que en él se quede reflejado su trabajo. Y bueno, pues estamos orgullosos de recibir esta certificación. Queríamos un catálogo más actual, más moderno y sobre todo muchísimo más funcional. En él hemos incluido como unos iconos para que los fotógrafos y los clientes puedan reconocer las características que va a tener cada álbum de un solo vistazo. Hemos dividido el catálogo en colecciones para que cada fotógrafo pueda encontrar directamente y fácilmente su estilo en él. Como siempre es un catálogo sin precios para que el cliente pueda enseñarlo a los novios de principio a fin y tras enseñarle su trabajo, que al fin y al cabo es lo más importante, entre ellos puedan pactar el envoltorio de lo que van a ser el reportaje y las fotos de su día. Y bueno, uno de los pilares fundamentales de este catálogo, hablando ya del producto en sí, es la grabación a láser. Lo que queremos al final es que cada fotógrafo pueda sacarle el mayor partido posible a su trabajo. La personalización a láser tiene un papel fundamental en este catálogo. La idea de que el cliente pueda personalizar a su gusto, pueda enviarnos cualquier archivo y nosotros grabarlo, es lo mínimo que podíamos hacer para aquellos clientes que quieren entregar un álbum único para cada reportaje. Queremos que cada fotógrafo, basándose en el láser, entregue algo realmente de él. Teníamos la necesidad de actualizar nuestra imagen. Bueno, pues nuestro logo, que es nuestra identidad, es el dios del comercio, que es Hermès. Lo hemos ido transformando con unas líneas más sencillas, más rectas, actualizándolo. Y ahora le hemos dado una forma así circular como para simbolizar la unión, el trabajo en equipo, el que luchamos todos por un mismo fin, por un mismo acometido. Exacto. Además también le hemos añadido el subtítulo de Creative Photolab, porque creemos que es bastante definitorio de nuestra forma de ser. Somos bastante creativos, o por lo menos lo intentamos, aportamos muchas armas para crear. Y luego lo de Photolab es un poco para recalcar que realmente somos un laboratorio fotográfico íntegro, que hacemos álbumes, pero también hacemos impresión fotográfica, hacemos orlas, impresión digital, lienzo... En definitiva, todo lo que el fotógrafo necesita.